Este año se cumple el 40º aniversario de la reforma y apertura de China. En este tiempo el país ha dado pasos concretos en lo referente al mercado. Aparte de la disponibilidad de productos y servicios de calidad, el gobierno chino ha promovido un comercio internacional libre y justo. Buenas noticias para los consumidores chinos. El gobierno del país ha aprobado una reducción de aranceles para 1.449 productos que entrará en vigor a partir del 1 de julio y que reducirá los impuestos de una media del 15,7% a otra del 6,9. Con esta medida se pone en marcha una decisión tomada en 2012. El país optó por acelerar el proceso en el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Cinco años después, en el 19º, el secretario general del Comité Central del Partido, Xi Jinping, enfatizó la importancia de este principio. Solo con reformas y apertura podremos desarrollar China, el socialismo y el marxismo. Durante la sesión política anual en marzo, el gobierno central animó a todo el país a ser valiente. Estamos en un nuevo punto de partida histórico. Debemos ir más allá en liberar nuestras mentes, en profundizar las reformas y en abrirnos. Un mes después, en el foro de Boao para Asia, el presidente Xi Jinping mostró una vez más la disposición de China de abrir su mercado y cooperar con el resto del mundo. China nunca cerrará sus puertas. Nos abriremos más al mundo. En noviembre, China acogerá su primera exposición internacional de importaciones en Shanghai, algo que se había propuesto en el foro de la iniciativa de la franja y la ruta en mayo de 2017 y que se hizo oficial en diciembre. Más de 1.000 empresas de 120 países y regiones participarán en el evento. Es otro paso para China en la apertura de su mercado y en la promoción de su sistema de comercio libre y multilateral CGTN en español.